Onura 504, el terrorista con Fireteam Yo, mi vivencia Sé que te he fallado y a pesar de todo nunca me has abandonado Nunca he estado solo, nunca he estado desamparado Por eso yo te amo y lo mereces Porque me cargaste nueve meses Un día mi padre se enfermó y mi madre lo cuidó Cuando cumplí siete mi padre falleció A mi madre le dolió Ella trabajaba de noche y de día Pa' que no faltara el pan de cada día A los siete y medio tuve el accidente de la vida Mala mía, porque no sabía lo que hacía Mi madre lloraba cuando a la cara me miraba Ella lloraba cuando a la cara me miraba Pasaron los meses y mi hermana se fue desmojada Hasta embarazada Mi madre más lloraba, hasta se hincaba y lloraba Para que a mi hermana nada le pasara Mi hermana fue y llegó Gracias a Dios, mi madre de volada se alegró Y mi hermana a los días empezó a trabajar y me empezó a ayudar Y gracias a mi familia que nunca se olvidaron Siempre nos apoyaron Madre, perdóname Porque no seguí estudiando Sé que te la pasas llorando Perdóname Porque entré en drogas y en alcohol Sé que eso te partió el corazón Perdóname Por andar todo tatuado Es que la verdad por la cual Entré en drogas y en alcohol Y me he tatuado Es porque la vida bien duro me ha golpeado Se me ha desfallado Y a pesar de todo nunca me has abandonado Nunca he estado solo Nunca he estado desamparado Por eso yo te amo Y lo mereces Porque me cargaste en nuevos meses Y gracias por estar en las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Siempre conmigo aquí has estado Y se les admira a todas las madres solteras Que luchan cada día Y más a todas las madres te curas Que luchan sabiendo que la vida está dura Pero luchan para darle un mejor futuro a sus hijos Dale, chequeamos